La monja. Unas monjas habían ido a mi colegio a dar una conferencia súper interesante. Me dio muchísima curiosidad de todo lo que hablaban y la verdad tenía muchas más preguntas que hacerle. Así que le dije a mis papás si me podían llevar al convento para preguntarles acerca de la conferencia que habían dado, ya que todo de lo que hablaban se me hacía súper real. Al llegar al convento las monjas dijeron que me podrían aclarar todas mis dudas y que me podría quedar para más seminarios, o sea conferencias. Y yo sin pensarlo dije que sí. Quedamos con mis papás que me quedaría ahí solo tres días, ya que las charlas que estaban diciendo eran bastante interesantes. Hablaban de posesiones, del poder de Dios y todo eso siempre me ha llamado la atención. Me quedé en un cuarto pero al siguiente día empecé a ver cosas muy sospechosas, ya que las monjas se acercaban a mí con una manera bastante extraña, hasta que una de ellas me dijo. Like y sígueme para parte de la televisión. Atendimos Gracias por ver el video.